Otra vez, la juro de tu después, otra vez, en la aventura de tu hombre, yo te sigo, otra vez. Hoy te salió para no por eso, te daño a la luna, para verte siempre. Hoy te salió para no por eso, te daño a la luna, para verte siempre. ¿Qué Sara? ¿Qué cuentas? Deja de fumar. Te quiero Sara, te quiero. Te quiero Sara. ¡Gracias! 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 Esto es Mieres Mieres, vamos chavales, vamos chavales, esto es Mieres Mieres, vamos chavales, esto es Mieres Mieres, vamos chavales, divertidos, pasar lo grande, cómenlo maruco, miren su canal, es divertido, es la jungla de asfalto, calle Mieres, ahora mismo.